Toma de Estarte en Fútbol presenta... ¡Dictaditos! Están con nosotros... ¡Felly! ¡Y Andri! ¡Solo uno puede ganar! ¡Te va a atender bien la regla! ¡Primera pregunta! ¿En qué año tras mi choteletón por primera vez? Ah, yo primero ahí. Opción C. ¡Correcto! Tienes que pintarte los cachetes en roja y las cejas en amarillo. ¡Ya me quieres pintar! Me guste que tanto que todavía puedo dar vuelta al partido. Les cuento que aquí lo hagamos ahora sobre esto. ¡Ah! ¡Pontame que ya! ¡Ahora ya! Ya dije que al final... ¡Ish! 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 Ese es azul! ¡Ish! 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 Y la verdad que fue un partido muy difícil, pero pudimos conseguir afortunadamente ese punto que era necesario para lograr este resultado. Bueno, la verdad que fue un partido muy difícil, por suerte, gracias al profe pudimos llevarnos los puntos a la casa. Bueno, y ella también porque tenemos la misma casa, de hecho. ¡Ish! 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 ¡Ish!